A ver, que la fue atrás, atrás, atrás A VERGA VAMO Ay, que hijo Se había querido escuchar a uno, güey No mames, mames Eh, marquemos una tienda para ir, güey, que no sea esa, porque hay un putero de raza Que no sea esa, que no sea esa Esa misma Como veas tú Ya, pues vamos, güey Los colegios hacen parrios Mi friend, mi friend de mosca Esa A la verga Güey, puto, déjame Carro, carro, carro Riva' Riva' Vi, 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 vi Está cambiando, pronto va Vi, 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 vi Vi, 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 vi Riva' mi, riva' Es pendejo, no podía hablar, güey, estaban hablando como 5 güeyes allá la de mi No, ya no trae feria O sea, te subimos vos a la garganta o qué, güey Sí, güey, todos los del carro estaban hablando y me pasaron al lado, güey Me dijeron que... Marcando contrato Yo hice todo el pecado Con los vos en la garganta Voy a pasar lista, güey, porque me sale que se salió uno Ah, no, ya me salió Voy a pasar lista Es que sí, güey, no mames A lo mejor se le divulgó el carnal, güey Ay, no mames, mi profesora sí decía eso, güey Mi profesora es como se nos va a tomar Si tienes alguna, cago por ahí, Chris, cerca de ti Sí, tengo una acá atrás Y ya con eso, morro, yo irá a niña Ay, ¿qué haces de verga? No, esto es una mamada, güey 화가 de mi No, esto es una mamada, güey Esto es una mamada, güey Por eso me ganaste tu cuatro mil para revivirte, pendejo Güey, güey Para empezar, ¿por dónde subo para agarrar esa madre? Eh, voy a agarrar ¿Para brincarme? ¿Para llegar más rápido en el paracaídas en cuanto me subí para brincarme? ¡Pum! Me desayó a nada, güey Qué puta mierda, perro, qué puta mierda Aquí en revivo, güey A mí, güey Mira, lo voy a hacer sin ver, güey Lo voy a hacer sin ver Mira, bien rápido, güey Pasa aquí en revivo No seas mamón, revista el Joe Pasa este virga No seas mamón ¿Qué tal viejo, güey? Vamos a violar a los negros Vamos a violar a los negros Se van a invertir los papeles No, no pagan la barba los negros Agarra la caja esa, güey, y yo voy por la otra Ahí vienen por mí Ahí vienen por mí, dice No, no, ¿de neta van por él? No, no, no No, no, no Agárrala, agárrala, güey No, 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 no Ya casi correa, ¿sabes? Ahí es un puto negro al lado de mí, güey Chajajajajajaja Ay, a ver, ya Ey, que pedo fúbera, Kano Ultima, ultima Juntense, juntense Ya, estamos aquí Esta zona de río Sona de río Ahí viene la zona de río Ahí viene la zona de río La zona de río Ey, caíganle pa' acá Y ya no alcanzaron Ya se quedaron en el otro Están bien pendejos ¿Aquí? Hay dos zonas Si Yo también mire eso Otra vez Que raro eso Se dispararon por atrás Por aquí Aquí hay un carro No, 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 no Aquí ya no alcanzaron Ya no alcanzaron ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Vamos A ver, ahí viene la puta zona No alcanzaron Vamos Se alcanzan No alcanzan Si, si, si Agarras la camioneta que está ahí Es saliendo Cabrón Agua Ya revivíte los dos Lo mataron pa' uno Ah, si, si, si Ya vemos cerca de ustedes ma' Todos juntos ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te amo princesa A la verga perro Revivimos pa' dos asco ¿Qué pedo? ¿Por qué pedo? Ahorita que los maten caguelo Estaría bien cagado Me muero porque Me muero porque Aquí hay un carro perros Cuando quieran Yo estoy yendo, yo, yo estoy yendo Arrimense pa' acá, dice Arrimense pa' acá No quiere correr Cáiganle la truca Cáiganle la truca No quiere correr porque se cansa Dice mi carnal Que te arrimes ¿Estamos? Estamos wey Aquí no tengo nada Cáiganle, cáiganle, cáiganle Nos vamos pa' estar todos juntos Unas zonas o que? Unas zonas o que? A la verga, hay un pendejo ahí Hay un pendejo ahí ¿El dónde? Movimiento enemigo Vamos en el carro que? No se suben Oye, no tengo armas perras Ya wey Tranquilo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí A la verga Hay que ser prudentes Ese es el camino Ese es el camino A la verga Y con el prudente no Jajaja Prudencio Vamos a ver dónde hayan armas El que ya no se llama aquí, se llama Prudencio Y aquí vamos a... A la verga Ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme No tengo armas Ayúdeme 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 Si no, no funcionan ¡Ey, el menor! Al fin, ¿por qué pasó? ¿Por qué se murieron los tres de un putazo? ¡Valió por vergas! ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? ¡Pero los cojeron! ¡Pero cómo los cojeron! ¡Pero los cojeron, perro no! ¡Ey, ya vamos a verlo! ¡Ay, yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Ey! ¡Pero los cojeron! ¡Ay, ya chingadé! ¿De dónde tontean? ¡Aquí atrás! ¡Ey! ¡Sabearse de ahí de volar! ¡Llego y al muestero de puntos! ¡Llego y al muestero de puntos! ¡Llego y al muestero de puntos! ¡Llego y al muestero! ¡Llego y al muestero! ¡Ey! ¡Sabe arruinado! ¡Llego y al muestero! ¡No! ¡Ey! ¡No mames! ¡Ey! ¡Ey! ¡Corran! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Corran! ¡Ey! ¡Ey! ¡Estos son cabrones! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! 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 Hay unos cabrones aquí, pero estos sí son jugadores, creo. ¡Ey, chupano! ¡Ey, pero es que hay un miedo! ¡Ey, chupano! ¡A la verga, no son jugadores! ¡Aquí vengan por mí! ¡Estoy hasta arriba del techo! ¡Súban por mí, suban por mí! ¡A la verga! ¡Tranquilo, ya estoy abierto! ¡Eres un buen! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Cómo estás? ¡Hasta arriba del techo, hasta arriba del techo! ¡Azotea! ¡Lo siento! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡No, no! ¡Ey! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Trae en Feria! ¡Trae en Feria! ¡Y acá hay una timba! ¡Vengan rápido! ¡No, no! ¡Se me murió las manos!